... Presidente, buen día. Federico Tartara para Radio R92 de La Plata. Y de hoy preguntarle acerca de la Patagonia, de un problema que está habiendo en ese lugar, donde estuvo recientemente, por un lado, el acceso al lago escondido, que por muchos fallos de la Corte Suprema de esa provincia, aún los vecinos de ese lugar no pueden acceder y disfrutar de este paisaje natural. ¿Qué piensa de esta situación? Y también por el proyecto Laderas, que también está relacionado con el empresario británico Lewis y que recientemente, en un fallo del sábado de la justicia, también lo frenó. ¿Qué piensa acerca de estos dos temas puntuales? Y también cuál es su relación con el empresario británico Joe Lewis. Gracias. ¿Laderas? ¿Qué dijiste? ¿Laderas? El proyecto Laderas, que es también un megaemprendimiento que se va a hacer en ese lugar. La empresa se llama Laderas. Sí. Bueno, primero. Dado que lo conozco de años a Joe Lewis y soy amigo de él, no tengo vínculos comerciales, ni siquiera futbolísticos, porque yo soy de Boca y es del Tottenham. Sé y abrigué que no tiene nada que ver él con el proyecto Laderas. De vuelta, hay que ser precisos. Hay un grupo inversor argentino que quiere hacer un desarrollo, no sé dónde queda, pero lo que sí estoy seguro es que no tiene nada que ver con Joe Lewis. Segundo, el lago tiene un mejor acceso del que tenía antes que Joe Lewis compre esa propiedad, que limita con el lago, que es un acceso peatonal desde la ruta nacional. Y esa discusión se viene dando hace muchos años y la verdad que no entiendo qué es lo que se pretende. Él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses por año ahí, trabaja un montón de gente, sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable, le da trabajo a cientos de personas. Y la verdad que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo a alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada, que desarrolló ese campo, dio trabajo. Entonces, esa parte no la logro comprender. El primer punto, no sé qué pasó en la Patagonia, dijiste que pasó en la Patagonia, no esclareciste de qué querías que hable en particular. No, era acerca de estos dos emprendimientos. Y también, por las dudas, también se habló de, él presentó un proyecto para generar energía con una turbina, con el agua que cae al lago. Y sin perder ni una gota de agua, porque se turbina y sigue hacia el lago, presentó un proyecto en la licitación de renovables, dentro de cientos de proyectos, para la parte esta de generación a partir de turbinado, y ganó, con lo cual va a aportar a la producción de energía en la Argentina renovable, no contaminante, dado que en el Bolsón, por ejemplo, se produce energía contaminando con gasoil. Y la verdad que es uno de los lugares más lindos que tenemos en la Argentina. Y estaría bueno que esa planta de generación de energía no funcione más, y tengamos una fuente de energía renovable, como eólica, hídrica o solar.